Cueva de la Arboleda Qué bacán, qué tal hasta ahora el derren, señores Me gusta, vamos a darle Oh qué miedo bro, chuch Cueva de la Arboleda 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 No 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 quiero volver aquí Esto es malo, 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 malo Tengo que irme y me la saco Dele, chiche, no tengo ni Ay, chiche la mierda No Me la saco Me la saco, me la saco Me la sacudo No 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 vente, vente, vente vente me da miedo ir a ese lugar hace por hacerle sincero pero arrecho nunca muero si muero muero arrecho maldito va siendo la cueva de los levens no me voy a ver solo el reporte se tea Hombre, con este fuego Que chuche bebe Oh fuck Tranquilo rey, tranquilo Ahhhh Puta para no saber nada No Puta para no saber nada Tequila, cha Tranquilo coche tu madre Nooo No No, no, no 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 Ahí. ¿Qué carajo hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo es que salió el cabrón? Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos, 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 vamos. Aquí te violo, cabrón. Aquí te violo. Esta es la mía. Vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. Creo que estoy de cerrado. Me cuido muy bien. Es que hay que colarse frente al mar, hay que ir alejando frente al mar Vente, 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 vengase, vengase Ahí es otro Ay, si se muere Eh, cabrón Esto le mande el Draco de Fuego a jugar Por fin, señores, esa es Bienvenidos a El El Ring Espero les haya gustado, amigos Este es el 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 Ring Es el El Ring Bienvenidos a El El Ring la franquilla ya